¡Gracias Carlitos! Gracias Lala, gracias Anjula. Porque bueno, realmente el clima ha estado maravilloso y el clima que ustedes hacen también es maravilloso. Realmente es impresionante ver esta cantidad de gente y cada año más. Y cada año creo que muy bien atendidos todas las instituciones, toda la gente que ha trabajado y que está trabajando, los músicos, Raquel, la gente de la comisión, muchísimas gracias porque es una gran responsabilidad hacerlo sin Carlitos. Y realmente es una gran alegría y creo que él estaría orgulloso de tanto trabajo y de tanto amor. Felicidades, que disfruten mucho, que como han disfrutado a todos los artistas y gracias a toda la familia de Carlitos que él tanto quería. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Vamos a entregar una plaqueta en donde expresa la dedicación y el trabajo que él ha puesto para mantener vivo durante tantos años este festival. Ellos son una parte de su familia, están sus hermanas, también están las cuñadas, la familia de Lala que nos estuvieron acompañando en el día de hoy y un montonazo de amigos. Tres de Cañones, levantamiento y ando, provincia de Santa Fe, a nuestro grupo, secreto y rato de la patria, la luna. Montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos y no vio la madrugada con ojeras desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos, ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado. No la conozco recién a la esquina, la lleva al nombre de mi madre y ya tuvo un abrazo mío por el hecho de tener ese nombre. No nos conocemos, nos conoceremos de hoy en adelante, pero el hecho de que esté con el pueblo y con todo ya es buena. Sí. ¿Me entiendes? Y el pueblo la aplaudió. No es fácil que a un político o a alguien que maneje que el pueblo la aplaude. Al mío lo cagan a puteada en ese lugar. Así que... ¿La ciudad, cómo la encontró? Bien, bien. Yo, desgraciadamente uno llega tarde, va a descansar un poco y no recorre. Yo tengo una bicicleta, dos bicicletas, que las bajo del ómnibus y a recorrer el país y cuando tengo un tiempito, si llego a las 12, me voy a pedalear y a conocer el pueblo. En este caso llegué tarde, quise descansar, no pude y ya había que estar temprano y me voy ya enseguida. Así que conozco lo poco que vi, pero es lindo ver tocarle el timbre a alguno y que salgan y dispararse como lo hacíamos. ¡Gracias!